¡No, no, no! ¡Hola! Bienvenido a un vídeo más de ASMR Vamos a descansar Que hoy me apetece descansar 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 Hola Ruti ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me alegro mucho Que sea WSMR más sensual Dice el típico de Bueno, para mí eso no es WSMR sensual Si no es Más salivoso Pero si te refieres a Más excitante en el sentido De pornoso Eso no lo hago aquí Para eso tengo el fansly Ay no, eso sí Eso sí Que además, por cierto, he puesto nuevos niveles Que lo sepáis Hola Navara Aquí solo WSMR relajante para dormir En el fansly sí que hay sonidos eróticos Por así decirlo Porque para mí no es WSMR excitante Para mí el Ruti, el ASMR excitante o erótico que dices tú no es ASMR Porque el ASMR es relajante Y el que dices tú es excitante No relajación y excitación No, no llega a cuajar del todo Bueno, eso creo yo ¿Qué tal no verá? Bueno, ¿qué pensáis? Yo creo que algo excitante No te relaja ni te duerme Te mantiene despierto Entonces creo que realmente no es compatible Bajo mi milde opinión Pero sí que me gusta mucho la E-Lay King Y tal O sea, este sonido me encanta Que tal Eee 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 A mí, este sonido para mí no es excitante Para mí, y me encanta hacerlo Y con eco es brutal Por ejemplo Ahora, si fuera más así, pues no me censuraría El Mira, no te gusta hacer ASMR excitante A ver, no es que no me gusta hacer ASMR excitante Es que para mí el ASMR excitante no es ASMR Son sonidos eróticos Que me da igual hacerlos, para algo tengo el fansly y me gusta el erotismo Pero no es ASMR Para mí no lo es No pasa nada Otras lo consideran ASMR, me parece bien Pero para mí no es Para mí son sonidos excitantes Que me puede gustar hacerlos En mi canal donde me dedico a hacer cosas así Aquí no Hola, Polar Hola, de mierda de amor Ahí está, pues bueno, pues ya está Efectivamente, cada uno Hola Hola, hot content Claro, por eso A mí la isla y 15 me gusta A mí estos sonidos A mí me relajan un montón ¿Sabes? A ver, espérate Están listos Listo 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 A mí me encantan las pulmocas Me encantan las pulmocas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Tío, había más gente que ahora Es muy fuerte eso, ¿eh? Pero bueno, que me da igual que yo hago directo ahora porque... porque me apetecía hacerlo, ya está ¿De verdad el qué? ¿De verdad el qué? Pues muy bien, ¿y tú qué tal volar, mi amor? Que la gente le ve por la mañana y no por la tarde, qué fuerte. Es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Ay, muchas gracias, mire, mi amor, ¿qué tal? No, 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 no. No, 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 no. Buenas noches, ¿cómo estás, mi amor? No, 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 no. Entonces, en el trabajo, ¿cómo estás? Laborar en el aeropuerto, en el... En este, mi inglés, ¿verdad? hay no probé es específico por no stands me han de traslade in the chat que me da igual que hables en inglés que lo prefiero para practicar hola mojopicón porque quiero aprender inglés y así entre todos y thank you thank you thank you my friends ¡Suscríbete! 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 Eh, no se oye. Hostia, no se oye Pues yo lo oigo un montón ¿No lo oís? A ver si me callo, ¿no lo oís? Pues este era muy bajo, pues yo lo oigo, tío Y ahora Es que Para mí así es muy alto Que sí, que había música ¿No la oís? Ahora él ha subido ¿No se escucha? Que sin sentido Nada, joder, ¿en serio? Ya, pero, joder Qué raro Deberíais escucharlo todo No, es lo suyo Pero entonces ¿Por qué el eco sí que lo escucháis? ¿El eco sí lo escucháis? ¿El eco sí lo escucháis? ¿El eco sí lo escucháis? Eco, 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 eco Eco, 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 eco ¿Qué chan se escucha? ¿Qué chan se escucha? Pues tenéis que escuchar la música Pero es muy bajita y no la escucháis O sea ¿No escucháis en serio la música? No me hacéis Pero ahora le he puesto altísima Pero ahora está muy alta Que no Que ahora le he puesto altísima Está súper alta Os lo juro Me va a estallar Pues yo la hago muy alta Esperad A ver si tengo bajado El interfaz Este hace tu sonido Mejor Espérate tú Hombre, que tienes mal balance En los audifors Eso te iba a decir El Google está bajísimo Vais a flipar ahora con el eco Ahora sí que vais a flipar con el eco Vais a flipar ahora Buah, ahora se oye muy alto Ahora sí lo escucháis ¿A que sí? Es que estaba Estaba así Así de bajito Estaba Ahora sí lo escucháis ¿No? ¿O no? Ahora sí Ahora no Ahora sí, ahora no Ahora sí, ahora no Vale Yo no digo nada ¿Cómo que no? Vale Pues ahora vais a flipar con el eco Ah, vale Ahora el eco lo vais a escuchar bien Joder, pero antes el eco Escuchabais una mierda Anda, que me decís nada Menudo eco de mierda Qué bajito, ¿no? Ahora vais a flipar con el eco Miro Miro ¡Suscríbete! Normal, porque cuando estoy con el eco, el eco... Pero el eco lo escucháis bien, ¿no? A ver, de la otra manera tenía que poner el eco al máximo En plan, al máximo de volumen Y ahora con ponerlo a la mitad, ¿vale? Porque claro, se oye muy alto Mola que hablas un poquito Porque así uno escucha bien y se relaja a escondicionar Vale Ya, Pablo, ¿sabes qué pasa? Que yo hablo mucho O sea, yo te soy sincera Yo hablo por los codos Hoy estoy hablando bastante poco para eso Y si no me volvís a escuchar la música Mira Paso de la vida, ¿eh? Está alta Ah, tío Ya, pues a mí no me gusta que vosotros que yo no los... O sea, joder Y ya, mía, 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 mía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¿Dónde estás? Lo siento chicos, yo no soy un asemerrista normal, yo soy un meme asemerrador Hola Sifon, ¿qué tal? Hola Sifon, ¿qué tal? Hola Sifon, ¿qué tal? Hola Sifon, ¿qué tal? 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 Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 Hay contenido que está arriba, otro que está abajo Entonces, mientras estoy... Mientras estoy aquí, haciéndose ver, estoy modificando los precios de todo Ok, así que, lo siento, si me veis un poco ausente, es que estoy a todo La verdad Sí, qué pasa ¡Suscríbete! 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 Ahora para que esa señora Esté en el directo Que va a estar esa señora en el directo Imagina Bien vio viva Que va a estar esa señora en el directo Que nombre Que va a estar esa señora Sí, sí tío Que no valga todos los días Me manda fotos de contenido Es como tío Yo soy creadora también Y no me pongo a spamear a todos mis contactos Todas las cosas nuevas que hago Porque me parece cansino Si queréis pagar ya pagaréis Y si no, no Pero llega un momento en que es como Por favor me estás petando la bandeja ¿Sabes? Y yo tengo mensajes de más gente Y tengo que verlos Bueno No tengo tanta gente No soy tan famosa Pero bueno Como habéis visto Hay cinco niveles El de 15 dólares Que son fotos Tienes lentería De cosplay Y monas Luego el de 35 Además que lo pongo todo Tienes Vídeos de roleplay Y cosplay Y participas en las botas De algunos vídeos ¿Qué más? Ya debería Espera Ah, mierda He puesto las fotos Bueno, he puesto verrol Y No he puesto lo del chin Creo No he puesto lo del chin Mierda Bueno, que le entrego del chin Lo tengo el de 35 también Que hay gente que le gusta verme entrenar en el chin Fetiches de jean Supongo No sé Yo lo pongo Porque a la gente le gusta Mira, mira qué brazos en aquel Sí, mira, eh Mira, eh Sin hacer fuerza Ah, fuerza Se me está marcando ya, eh Claro Va a ser eso Mira, mira, mira Poco a poco Poco a poco Se me va marcando Poco a poco Voy Vale, vamos a tratar el tonto, ya lo dejo 74 seguidores channel fans En nada, llevo a los 10 Va a hacer ilusión y todo, eh 3 meses para llegar a 100 seguidores Madre mía, que triste soy 74 A ver, de no tener nada, haces el semi re intenso ¿A qué te refieres, Último Pitofo? El puño no Bueno, 74 seguidores, que no suscriptores Mi máximo de suscriptores fueron 7 Pero bueno, teniendo en cuenta que tengo suscripción Tenía suscripción hasta 250 pavos Y de 50 pavos Tú calculas 7 por 50 Voy, voy Si se juega, se me re intenso, corazón Ahora voy a ir, yo que voy a hacer eco No os preocupéis, que sabéis que el eco Me encanta Ya ves qué pasa Veis, para que hay gente que paga un mes Y se espera a varios meses Para que haya contenido de varios meses Y ya lo paga y ve varios meses y ese mes ¿Sabes? O que ya ha visto y ve que no ve lo que le apetece Y dice, bueno, o me espera una oferta ¿Sabes? Y dice, va, me espera una oferta Ya está Y es como, pues no, lo mejor no me voy a ofertar ¿Sabes? Estaba viendo la gama de precios Pero ahora ya más o menos me ha aclarado No, lo mejor no me ha aclarado Y eso ¿Qué pasa? ECO 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 Un poco muerto 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 choco choco chocolate El efecto del eco bien 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 y 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 en YouTube en YouTube en YouTube en YouTube rapes todo rapes todo todos los días todos los días todos los días a las diez a las diez a las diez Ssssss Ssss Ssss ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ves? Yo decía, cuando volví, digo, tío, no consigo hacer ese eco que hacía que resonaba tanto. Digo, no lo consigo, tío, no sé qué he hecho mal, qué he configurado mal ahora, pero no me sale igual. Ahora sí, hostia, es que tenía bajado el sonido de Google. Entonces, claro, si tengo bajado el sonido de Google, no suena con la misma intensidad y el eco no se prolonga tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí, orgánico! Es que lo estaba gozando, ¿eh? Lo estaba gozando, o sea, yo estaba sumergida en otro nivel. Que me he dado cuenta que no tenía las... se me han reseteado las etiquetas. Y yo estoy contenta diciendo, ay, que guay, voy a probar las etiquetas nuevas que he visto. Y de repente, las etiquetas no están puestas y es como, muy bien, yo quería probar las etiquetas nuevas. Y ahora, de repente, no hay etiquetas. Muy bien, muy bien. Muy bien, my friend. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Igual se puede configurar de alguna bandera. Nada, tiene que ver con estos cascos. Supongo que cuando me coja otros no sonará tan fuerte. Pero es que estos te meten muy dentro. Además, ¿sabes el problema? Que yo me oigo a través del Yeti. Y el Yeti me recoge la voz más bajita de la que realmente lo oyes tú. Entonces, hasta que no vuelva a oírme a través del ordenador y no del Yeti, yo me iré más bajita aunque tú me oigas más alto. ¿Sabes? Es trampa. Pero es que me queda sin cascos inalámbricos. Los he roto. Me quiero comprar de orejitas. Pero los que quiero de 10 en colección y esta cuestan 250 pocos. Luego hay otros por ciento y pico que están guays. Pero yo quiero los de Sakura Kat Katon. Aunque los de Redero no me desagradan. Y valen 180. Estoy aprovechando. No, 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 no. Aj've... Aj've... Pero es que me voy a gastar 300 euros en el pelo O sea, de verdad Que quien quiera aportar y donar Yo se lo agradezco Porque me voy a gastar 300 pavos en el pelo Porque tengo un pelo muy largo Y la chica me ha dicho que tal Esperemos que quede guay Y las lentillas que me quiero comprar y poner Cambio radical Bueno, radical no, porque voy a poner mis colores Pero ya A lo que me refiero Es que Había otro, tío, había otro Había otro Había otro Yo lo sé Había otro Visual ASMR Que se te iba a decir Digo, aquí esta vez Yo sabía Digo, había uno ¿Qué es? Visual ASMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Siempre Yo estoy Estoy Bu QUE ¿Cómo Bu 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 ya pues no sé dónde estará igualmente yo no tardaré mucho en irme a dormir, aguantaré un poquito más y ya está quiero probar las etiquetas, a ver cómo van ah, eso es play para, dime el visual, lo hago, le hago, dime, 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 dime hola Gafu, pues mira te cuento, así os lo cuento a los dos, si los dos queréis es de las pilas que se me caen es de las pilas que se me caen es de las pilas que se me caen muy bien, no sé dónde está la tercera pila pila, dónde estás que si no puedo hacer este visual pues he pedido la pila pues, aunque hay si no hay visual este que no sé dónde está la pila es que digamos que llevaba casi un mes sin hacer directo pero bueno, no pesa nada yo vuelvo, yo renazgo como a la vez, venís vale, a ver aunque este lo que tiene es intentar hacer tantas cosas a la vez que al final está este este el de las manos el del pompón esponja los guantes con pelitos la pluma que más había el lalúo y luego hay otros que los tengo que configurar otra vez con el croma y eso por ahora y brochas y pinceles bueno, había otro nuevo que me he inventado que es este no, no, la cosera es este ay, que se me cae es este pero bueno, que también tiene más luces pero es de las manos con esto esto me lo he inventado, eh me lo compré y digo ya que estoy el de las manos está y ya que me he gastado el dinero tenía que ver qué hacer bueno, lo que no sí, sí, sí bueno, lo que sí sí, sí, sí Lo puedo hacer con eco Es que me he enamorado Necesito volver a sentir esa sensación Puedo hacerte el mismo Con eco, player Vale Es que me encanta Te lo juro, estoy tan emocionada Por volver a lograr mi eco Porque Gafu, no sé si estabas antes Pero es que yo creo mi propio eco Y no conseguía volver a configurarlo Como lo tenía Porque yo lo hago con el delay del directo Y no lo conseguía Pero ya lo he conseguido Y me hace... Ah, lo has canjeado tú Qué poca soy Gracias Invento de Chío Como los ronroneos Mike y Chío Ya sabes A la calle Mira, es que lo siento Yo he encontrado una ASMRista Que hace unos ecos y unos musos Increíble Los visual no son los míos Son los musos Lo siento Vale, vamos allá Tecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecatecate ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 empezó bastante tarde porque estaba configurando cosillas no sé si lo sabéis pero bueno yo tengo fansly y y estuve ahí configurando porque he puesto nuevos niveles porque tenía solo tres uno muy muy caro y es que me vendo muy caro un caché vale y he dicho voy a reajustarlo y ponerlo a escala porque como estoy estudiando marketing pues lo suyo es poner varios niveles para los diferentes precios y lo que te ofreces para que sí dependiendo de la gente gracias Gafu dependiendo de la gente y del nivel adquisitivo pues la gente decida que que contenido ver dependiendo del precio Entonces he puesto varios niveles diferentes Y me he empezado más tarde Pero para lo tarde que he empezado Pues de chill La verdad Contenta Porque tía, por fin he configurado el eco Aquí este eco maravilloso que os he hecho Luego yo con el delay Y tía, no me salía así Me salía como muy bloguito Y yo en plan de Y lo he vuelto a configurar bien Y estoy como Es que me encanta Porque se te mete ahí en la cabeza el sonido Y no para y es genial Es muy guay Me gusta mucho mi eco Un poco egocéntrica Así que soy, perdonadme ¿Qué es eso? Gracias Bruno Y eso tía, he vuelto hace poquito a hacer directos Lo que pasa es que con el trabajo Voy a lo loco A veces me voy por la tarde Otra vez es por la noche A veces pues dos días No puedo hacer directo Porque también voy al chin Y es que no me da la vida para el chin Para estudiar Para directo, no Para crear contenido Para el fastly Para crear contenido Para tiktok Para crear contenido Para youtube Para subir todo A todos lados Los posa instagram También soy Hago cosas en En roll GTA Que ahora Abrir un server En el que estoy No me da la vida La novedad Estiro todo lo que puedo Pero Ay, estoy muy emocionada Tía Para todos Que lo aceptáis Me voy a hacer El pelo O sea Yo tengo el pelo Bueno Vale Pero me la voy a poner Más azul Y más rosa En plan Rosa nuclear Y azul rumblear Bueno Lo más nuclear Que me deje Pero poco a poco Mi objetivo Es dentro de poco Llegar a estos tonos A los tonos De mis emotes Llegar a estos tonos Poco a poco Porque ya me ha dicho La chica Que el rosa Y el azul Es bastante intenso Y hay que ir poco a poco Pero bueno Me voy a poner El 16 El 16 Me tiño Así Y la zona rosa Tendrá mechitas De diferentes tonos rosas Y la zona azul Tendrá mechitas De diferentes tonos azules Me va a quedar Estoy muy emocionada Me voy a gastar Casi 300 pavos Vale Pero Pero de igual Gracias Gafu No pasa nada gente No pasa nada Porque Es que Vosotros habéis visto La menina que tengo Es que Es que Es que lo que tiene Es que es el pelo largo Que se gasta mucho producto Y te cuesta un ojo de la cara Pero no pasa nada Es lo muy emocionada Además Me han dado libre La semana que viene Cuatro días Cuatro días O sea Que va a haber directo Full try De rol De GTA Porque va a abrir el server Y me voy a viciar Mucho Que lo sepáis Tenerlo en cuenta Entre el estudio Que me voy a pegar Una panza de estudio El rol Y directo suelto Que haga O sea Vais a tener Directo Para aburrir Estos cuatro días Así que Estoy muy contenta Y muy emocionada Y bueno Que muchísimas gracias Por tu ride Porque eso Como hace tanto Que no hago directo Pues Es normal No hay mucha gente Que no se acuerda Que he vuelto Y esas cosas Pues la tengo mucha gente Pero bueno Yo hago Lo que me apetece Y a quien le guste Que esté Y a quien no Pues ya está Pero bueno Me hace ilusión La red Porque si la gente Pues me ve Y pues Yo soy muy sincera Así que Es guachi Así que A ver si puedo hacer Esta semana El rolplay De ASMR De Halloween Pero No sé Gente No sé Si podré A lo mejor Lo hago el día 31 Que termina A las 9 de la noche Y lo hago a las 10 Pero es que la gente Estará de fiesta ¿No? ¿Preferís que lo haga Del 30 al 31? O del 31 al 1 No sé A ver Yo tengo claro Que va a hacer Un rolplay De ASMR De Halloween Eso tenerlo clarísimo Hola buenas noches Hola Iván Precioso ¿Cómo estás? Guardia Está toda la gente nueva Y me quiero seguir Y dar mucho cariño Y tengo aquí Mi red Es donde hago Todas las locuras Que os podéis imaginar Yo ya no sé Ni lo que hago Hago tantas cosas Que ya Es que no sé O sea De lo uno Yo ya no sé Ni lo que hago Ni lo que dejo de hacer Ay que guay Tío Me ha llegado a hacer Mis visualizaciones En un día Ay que ilusión ¿Has de tarquearme? Ay tiene falta Puto play para Bueno Tengo otras cosas Donde creo Cosas de calidad Y es very good Pero sí Tengo fans Y algún día Tendré Only fans Pero De dominatriz Con látigo y todo Pero no tengo tiempo No me da Me mola el rollito Pero no me va O sea No tengo tiempo Para hacer eso No tengo No tengo tiempo Sí 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 Porque yo voy No veas tú Qué dolor A veces me ha pasado Durmiendo Y me he despertado Del dolor Me pasa ¿A qué? Desde que hago gimnasio Me plantean que voy al gym Ya no me pasa Es que Es que Es que Contempla Contempla mi gemelo ¿Sabes? O sea No tengo Gemelo Duro Duro Entonces Ya no le me sube mucho Dice que voy al gym Y lo tengo más fuerte Es como que ya no No tengo ese problema Antes me pasaba Cuando estaba más flojito Por cierto Haría mi amor ¿Quieres algún sonidito ASMR Que no te he preguntado? Acaba de estar Acaba de estar Casi en Instagram ¿A qué tal? Instagram igual Lo tengo súper abandonado Yo hago poesía también Y quiero volver a hacer poesía Así Pero no me da la vida Pero me encantaría hacer poesía Tengo poesía por ahí guardada Os recito un poco A ver A ver ¿Qué pensáis? Quiero volver Quiero volver A ver Mira A ver Alguna de las nuevas Que he escrito A ver si hay algún por aquí ¿Cómo haces para que se te suba? Es que si hago Que se me suba Gando 20 euros Uff Uff Guau Pues no te sé decir Bonito Bonita Con mucha fuerza en el gemelo Y a mí me pasaba Porque yo tenía mucha ansiedad Y entonces ponía La tensión Si me iba al gemelo De ¿Sabes? De la ansiedad De estar ahí con la presión Si me iba al gemelo Te llega un momento En el que Se me subía Es poner O sea Presionar Como mucho 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 Hasta que al final Se te sube Se te sube A ver Que os leo A ver si os gusta Mira Este Este lo quiero Este se lo quiero Dedicar a mi jefa Y bueno Este lo dediqué a mi jefa Y lo quiero subir Bien Subido y grabado A Youtube A ver que os parece Respiro Y entre sonidos Que no entiendo Vuelve a salir Esos pensamientos Esa ira Esos miedos Camuflados Por sonrisa Ese No estás A la altura Solo quiero Tu cariño Te quiero Que toque el alma Y calme el vaso Rebosante De miedos Espada Y escudo Por sonrisa Y buena cara Los miedos No cesan Pero la vida No para Y yo debo Seguir para adelante Sola Pero valiente Superando Mis demonios Y tu partida Pero siempre En mi memoria Madre querida Quererse Misión de vida Parece fácil Pero puede Pasar esta Ante tus ojos Y nunca Llegar a lograrlo Quierete Quierete Mucho Y piensa Con orgullo Tus gritos Sordos Por fin Escuchados Y por nadie Más que tú Tú capaz De todo Tú guerrera Sin nombre Tú diosa Sin historia Tú la reina De tu mundo Brilla Sal de las tinieblas Y lidera tu vida Con paso firme Deja huella Donde antes Solo había fango Pues este Se lo hice A mi A mi jefa Porque la pillé Muy mal Llorando Y es como Que me transmitió Mucho Y todo lo que Me transmitió Pues lo escribí Y me ha quedado bonito Y lo quería subir Pero es que No me da la vida No me da la vida Pero quería Quiero subir Más cosas En Instagram Sobre todo De poesía Y tal Pero pues eso Qué bonito En plan Vosotros me contáis Una situación Mi madre ha fallecido O me han roto el corazón O me han defraudado O Oye pues Estoy súper feliz Aprobado Y me dices Tres adjetivos Que te definan O cinco No mejor Tres Que a la gente le cuesta Tres Abondadoso Cariñoso Y juguetón ¿Sabes? Tres cosas buenas Tres cosas malas Y yo Me decís eso Y yo lo subo a TikTok Lo típico de comentarios Y yo hago poesías con eso Esa es mi idea Esa es mi idea Para TikTok Me parece una idea Muy chula Pero Necesito Pues que la gente Se anime Pero no sé Si la gente se va a animar Vosotros pensáis que sí O sea Animate 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 Como lo de la amiga invisible La amiga invisible Lo hacemos esta navidad No te preocupes Iba Yo soy una persona Que tiene los gemelos Muy grandes de noche Que sí Que se te va a bajar Iván No te preocupes Que se te baja Gracias Tommy Se te va a bajar Hombre No seas tonto No seas tonto Que se te va a bajar Hombre No te agobies Que presión es fuerte El gemelo Iván por favor Me está poniendo nervioso Porque es ¿Tienes un gemelo extraño? No, no, no No, no No estoy estudiando Hola Un roleplay Bueno, sí Se podría llamar roleplay ¿No? Lo que hago por las mañanas Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ya tal qué? Muy bien Bien Está guay Por cierto Playbara Al final El cambio de look No me lo voy a hacer En Granada Me he buscado Una otra peluquera Que va Que ha ido A las clases En las masterclass De esta chica Es que me salió Mira si 300 euros Me cuesta el pelo Tú imagínate Ir a Granada Y quedarme a dormir Aquí un día Es que Me sale Me sale al final Por una barbaridad Claro Gracias Gracias Te he ruido No, 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 no Ué Iván Yo no tengo manos Fondo croma hace mi respiración ¿Dónde está? Hola Este es los No encuentro No encuentro No encuentro No encuentro No la encuentro ¿Dónde están los bikini? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están, tío? No la encuentro ¿Dónde están los bikini? ¿Dónde están los bikini? No No lo veo Pues no encuentro Eh No encuentro los bichitos Estos no No sé por qué no lo confes No lo encuentro No la encuentro Ah, no pasa nada Hola, Chanty ¿Qué tal? Les estoy tomando Ah, también el truco 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 Hola el Proto No encuentro lo de Straylabs Es que no... Battle Royale tío, no encuentro Battle Royale Es que no la encuentro No sé dónde puede estar Míralo, me cago en todo lo que está aquí Perdón, ya está Perdón 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 Ño 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 � Esto por favor Mirad Me encontré un vaso con Tara Mira como suena Es que tiene esto como abombado Y suena muy bien Ahora lo puedo hacer yo Invoco con mi superpoder De emperatriz A los bichitos de este planeta OLE 12 Han ganado Toca, 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 toca ya Hacerlos todo Duérmete No, no puede Se la puedo yo Estoy cansada ya Voy a aguantar un poquito más Porque estáis aquí Pero Entre poco me voy a dormir Yo veo que estoy muerta ¿Algún sonidito que queráis que haga especial o algo? Aprovecharlo 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 Quiero probar Esto con eco bueno Esto Y quería hacer esto Ya no vale Acaricia el micro un poquito Quiero lo siento no estoy bien a la tante te juro que cuando tengo ganas como mucho amor es como que os acaricio y algo así es que me imagino que estoy comiendo comiendo su la cara y abrazando y es que yo soy una persona que tiene mucho amor que dar y a veces cuando tengo mucho amor y estoy muy contenta es como que necesito espachurrarte pero no estás ahí es como ven aquí que te espachurre por favor por favor déjame apachúrate vomito se vuelve a la persona y no espachúrate mucho vomito no espachúrate mucho vomito no espachúrate mucho vomito vomito no espachúrate mucho no patriota tranquilo patriota tranquilo respira te veo muy nervioso tranquilo tranquilo no te preocupes respira no te preocupes yo ahora te doy odio no te preocupes no te preocupes yo ahora te doy odio doy f el mejor nena jajajaja me lo imagino ostia stream de paellas hola bonificador si la verdad es que si eh Aquí tengo uno Y aquí tengo otro Y aquí me ha salido otro Y aquí otro O sea, tengo uno en cada uno O sea Vale, pues voy a haceros dormir Profundamente porque voy a darle el eco Así que Respira Y inspira Y inspira Y inspira Y inspira ¡Suscríbete! 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 Hola Chantilly Si a veces no me depilo es que me da pereza Así de claro Pero es fácil, a quien le moleste se va Ya está, igual a quien quiere moleste mi cara Me da pereza maquillarme y hacer que me veáis con la cara radiante Porque pues no soy radiante A veces soy radiante Otras veces tengo granos Otras veces tengo pelo Otras veces estoy buenísima Otras veces estoy gordísima Voy variando como la vida Y sabes que es lo mejor, que me encanto Gorda, flaca, con granos, sin granos A ver, lógicamente tengo mis preferencias No me gusto con granos Pero me acepto con granos No me gusto con pelo Pero me acepto con pelo ¿Por qué? Porque esto cuesta cambiarlo Y yo voy poco a poco Y las hormonas hacen lo que les da la gana Y esto Pues a veces me da pereza Tengo muchas cosas en mi vida Y no me da la vida Así que no me gustan los pelos Claro que no Pero me vas a pagar tú la depilación láser Pues ya está No hablo mucho español Así que perdóname por los errores En los comentarios Que la gente todo es un cero Oh, yes Thank you Dance on YouTube I'm, I'm Sorry, very bad English Son francés Ah, es un francés No con popa Lo que quiero demostrar a la gente En The People Es que se tienen que querer Tal como son Tú puedes preferir no tener vello Yo prefiero sin vello Pero no siempre puedo hacerlo Y ya está Y no problema Si tú te quedas aquí Es por mi The person No por mi apariencia Que sí que te puedes quedar Porque soy preciosa y maravillosa Y estoy buenísima Puede ser Pero también por mi personalidad Y por mis mousos Y mi ronroneo Es un conjunto de todo Oh, thank you for follow you ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! Vamos a dormir dentro de poquito Os dejo por aquí mis redes sociales ¡Suscríbete! 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 Sí. Muchísimas gracias por estar un día más